Hola familia virtual, bienvenidos a nuestro canal, somos Foo Plus One Gracias por estar aquí En el reto de hoy vamos a estar comiendo McDonald's las 24 horas del día Les vamos a dejar saber que es lo que se puede comer y cuanto nos cuesta a nosotros Ser una familia de 4 comer en McDonald's un día entero Foo Plus One Llegamos a McDonald's papá, ¿están listos para desayunar? ¡Sí! Para ordenar aquí en McDonald's hay dos diferentes opciones Se puede usar esta máquina electrónica o simplemente hablar con un trabajador Hay una regla bien sencilla, no podemos pedir lo mismo Cada uno tiene que pedir algo diferente ¡Ay, ay, ay! Así que yo voy primero porque este reto lo inventé yo Ok, esa es mi comida, usted tiene que pedir otra cosa Hay muchas opciones papá, ¿cuántos desayunos hay ahí? Miren cuántos, miren cuántos son muchos desayunos, miren Tienen, tienen que escoger aquí bastante El Magmoto 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 ¿Y cómo yo no vi eso? Te apuraste. Bueno, ahora nos toca esperar que nos traigan la comida. Mientras estamos esperando el desayuno, mamá, este McDonald's tiene algo super cool para que los niños puedan pasar un ratico y divertirse. ¿A quién se atreve a decir qué cosa es? ¿Qué es, Daniela? ¡Un paquete al beso del McDonald's! Miren cuántas cosas tenemos aquí. ¿Cuál es tu plato, papá? Bueno, vamos a decirle bien a los amigos que este desayuno que ustedes ven aquí, para una familia de cuatro, esto costó 34 dólares y 58 centavos. Miren qué rico se ve esto. Mmm, papá, está bueno. Un huevito con pancito, con salchichas y tres panqueños. ¿Cómo estás de sabor? Estás rico. ¿Estás rico? Voy a hacer algo contigo. ¿Qué? Si tú quisieras cambiar tu café con el mío, acepto el trato para que tú te sientas bien desayunando. Lorenzo, espérate, pero le voy a enseñar a nuestros amigos. Es que Lorenzo tiene mucha hambre, papá. Hay jamón aquí, hay un huevo aquí. Queso de vertido. Queso arriba. Ah, se ve bueno. Papá, ese no es el tuyo. Es que me estoy antojando de ese pan de Lorenzo. Se ve tan rico. ¿Qué esas cositas tan ricas que son? Oh, eso viene, mamá, con la comidita, un hash brown, eso es de papa. Ah, ¿eso es para todos? Para todos, viene comprada comida. Ah, ok. Dios mío. Se ve gigante. Está bueno eso. Ahora, visualmente, yo creo que es el mejor. Yo creo que el mío es el más chiquitito. A ver, mamá. ¿Eso es pan? ¿Eso es pan? Mira, tiene la M de McDonald's. A ver, oh. Oh, qué cool. Bueno, de todos, el más bonito es el de mamá. Sí, pero... Porque la presentación esa con el de McDonald's. Este me mandó en dos mordillas se fue esto. Qué rico es el mío, Dios. El de Lorenzo está bien delicioso. El de Daniela es el que más carne y más grande está. Y el de mamá es el más bonito por la presentación. Está rico también. No me gusta el McDonald's para el desayuno. Tía, qué rico, Dios. ¡Listos para almorzar! Llegamos nuevamente a McDonald's. En vez de comer adentro, amigos, vamos a ordenar en el drive-thru. No podemos pedir la misma comida. Todo diferente. Todo diferente. Daniela, ¿sabes? ¿Tienes alguna idea de lo que vas a pedir? Sí. ¿Ustedes saben cómo le voy a pedir la comida? ¿Cómo? Nosotros somos 4 plus 1. Ok. Entonces voy a sumar los dos números y voy a pedir la número 5. La que sea. Y entonces yo voy a pedir la 1. Ay, yo no sé qué pedir. Oh, ya veo ya que elegí, man. ¿Elegíte más? ¿Por qué, papá? Porque son chiquitas. 27 con 57. El almuerzo ha resultado más barato que el desayuno. Pero es porque Lorenzo no eligió una hamburguesa o un plato fuerte. Qué bonito se ve. Papita frita. ¿Qué es eso? Es como un juguete. Un librito, sí. Aquí tienes tus papitas. Mira qué amarillitas se ven. Papas fritas. Eso no es un almuerzo, Lorenzo. Una Big Mac. Ay, papá, a ver. Mira los pepinillos, eso. A ti no te gusta, nada más déjame quitarlos. Aquí están mis chicken nuggets. Aquí es el cheeseburger. Mira, Daniela, con el cheeseburger allá. No, mamá, no quiero esto. Como que me quito bien, fijo. Te doy muy nobel. Y Daniela, te da el pan. No, pero este pancito se ve... Pobre. Pobrecito. Mira para allá. Lo que tiene es la hamburguesa con el que... Bueno, aquí esto es un cheeseburger. Está calentita. Está rica la papita. Están acabaditas de hacer. Las papitas son ricas. Delicioso. Ah, porque... Oh, son tres panes. Sí, son tres. Oh, es un pan en el medio. Es una torre, mamá. Yo no sabía. Mira, mira para allá. Mira para allá. No me gusta mucho. De bebida, escogimos Coca-Cola, refresco de naranja, Sprite. Amigos, pienso que no hicimos muy buen trabajo escogiendo aquí el almuerzo. No. Nos desesperamos. Para la comida tenemos que tomar una decisión estratégica, que es antes de tiempo, tal vez buscar el menú de McDonald's en internet y tener una idea de qué es lo que queremos comer. Porque llegas al drive-thru, entonces estás nervioso que la muchacha te ha preguntado qué quieres comer y tienes carro atrás, entonces te desesperas y no piensas bien. Entre el desayuno y el almuerzo, amigo, este es el total que vamos ya nosotros gastando. Vamos a terminar con el almuerzo y Lorenzo, hay que nuevamente ponerse en el drive-thru de McDonald's para pedir el postre. Oye, qué clase de cola. Desde aquí veo que están vendiendo pie de manzana. Yo creo que voy a pedir eso para el postre. Este es el M&M. Mira, Daniela, para ti. Uy, mira qué lindo. Mira, Daniela. Mira, ahí viene. Muchas gracias. De nada. Chao. Viene el pie. Chao. Mira esto. Se vende al adote. Yo tenía que haber pedido ese. Este es como el está gigante. Mira para allá. No. Se mira al lado. Eso es helado de vainilla. Y le meten M&M adentro. Uy, de lo más rico, Lorenzo. Y a ti básicamente te hicieron un helado de vainilla con Oreos metidas ahí todo mezclado. Sí. Yo pedí este conito de vainilla. Y también un quesito de manzana. Esto lo pedí para ti, mamá, que te encanta a ti. La banana con fresa. Gracias, papá. Huele súper rico. Tengo dos. ¿Qué tal está eso? Eso básicamente viene siendo qué? Vanilla con chocolate. Esto es como un helado de vainilla. O un sirope de chocolate. Apple pie. Qué rico huele. ¿Cómo está ese batedito que te pedí de fresa con banana? A mí me encantan todas las opciones que tuvimos nosotros de postre. Para mí ha sido la mejor parte del día hasta ahora. En este postre gastamos 18 dólares. Este es el total por donde vamos ya. Cuarta vez que venimos a McDonald's en el día de hoy, amigo. Esto es rico para nuestra familia. Cuatro veces en 24 horas. ¿Cómo se siente, mis niños? Me siento muy bien. Yo creo que después del día de hoy, más nunca vamos a nosotros a comer McDonald's. Aquí tenemos las cuatro hamburguesas que pedimos. Y cada cual tiene con sus capitas. ¡Ew! ¡Ew! Esta fue la hamburguesa que yo pedí para mí. Las dos por 400. Mira cuánta carne hay ahí. Es la hamburguesa que más me gusta en McDonald's. Qué rico sabe este sandwich de pollo. ¡Qué guay! Yo quiero este. Oh, no, yo quiero este. ¿Cómo está ese sandwich? Se ve bastante rico, lo que tiene mucha mayonesa. Mira para allá. No me gusta. Este es el de pescado. Se pasaron con esa cantidad de mayonesa. Eso es más mayonesa que pescado ahí adentro. Y mira para allá. Y un tirín de queso. A ver. Mira. Bueno, mamá. Pruébalo y déjame saber qué opinas. Mira este de Lorenzo. Bueno, se ve raro. Es básicamente como la mía, pero trae un solo pedazo de carne. El mío. Porque la mía tiene dos. El mío es doble, ¿ves? Ah, ya es la única diferencia. Es la misma. La mía trae dos y la de Lorenzo trae una. Yo creo que este de la mía. Por eso esa es la de Lorenzo, que es la chiquitica. Y esta es la mía, que soy el papá. Esta de Daniela es la mejor. Mira eso. Tiene tomate, tiene mayonesa. Esa es la mejor parte. Esa es la mejor parte. A ver mamá, pruébalo a ver si te gusta. Me gusta. Me voy a quedar con usted, Daniela, porque no lo quiere. Escucha, Daniela. ¿Y qué vas a comer tú entonces? Mi papá. Yo voy a probar Dr. Pepper. Lorenzo, déjame saber si es igual que la Coca-Cola. ¿Cuál ha sido la mejor comida en McDonald's este 24 horas? Este asayuno. ¿Cuál fue tu comida favorita en este día de 24 horas comiendo McDonald's? Yo creo que es el desayuno. ¿Qué comida te gustó más? Yo no desea, yo como todo. Amigo, a mí me encanta la hamburguesa, así que yo comería hamburguesas de McDonald's todos los días. El desayuno estuvo bien bueno, pero para mí esta Double Quarter Pounder es riquísima y te llena. Y más si viene con la Coca-Cola y las papitas. Espero que ustedes han disfrutado de este reto con nosotros. 24 horas comiendo comidas de McDonald's. Mamá, esta fue la cantidad que gastamos en este día. Para una familia de cuatro es bastante dinero. Así que mejor nos quedamos en la casa y cocinamos la comida. Aunque le toca a mamá cocinarlo, pero es lo más económico. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí. Popla Juan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!